Noche de paz ¡Feliz Navidad y pronto año nuevo te desean tus amigos de La Caña con Ritmo! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Ábreme la puerta, si quieren que cante, porque mi guitarra traigo por delante En un pastorcillo de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena Música